a mi amiga le revolcaron el carro son las 3 de la mañana entonces mira esto o sea lo que estamos aquí mira 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 no hay nadie no sabemos ni dónde estamos abierto cuando llegamos se dio cuenta que le habían llevado el carro y me dice amiga yo tomo un sitio aquí sólo puede pasar sólo puede pasar una no lo voy a pagar mire con lo guapo que tú estás yo te quería grabar eso te va a dar me dejó pasar parece que le dicen aunque decían que sólo podía entrar una amiga encontraste tu carro cuánto es cuéntame cuánto te cobraron pero de cuánto te cobraron 253 y no hemos sumado lo que me van a quedar por la toleada este es el pique porque te estacionaste en uno de cánticas en el cántico o sea en el de en el de discapacitado pero yo lo voy a tirar y entonces eso y ahora te van a cobrar que son 253 dólares pues ya nos entregaron el carro dale entonces se llevan el muchacho nos estaba diciendo que aquí se llevan carros toda la noche ustedes en su carro un poquito mal parqueado o estacionado y aquí es donde vas a acabar su carro pero no volverlas a ver por aquí que nos ayudó mira lo que aprendimos de esto que si algún día tú vas a buscar tu carro y te lo remolcan tú dices pero qué pasó dónde está mi carro y tú dices me lo robaron o se lo llevaron y como tú no sabes lo que pasó que eso fue lo que le pasó a mi amiga tú lo que tienes que hacer es llamar a la policía y le dices a la policía mire o me robaron mi carro o me lo remolcaron entonces la policía te va a pedir tu el número de placa etcétera etcétera y ahí la policía te va a decir si tu carro está remolcado si tu carro no está remolcado significa que te lo robaron entonces en este caso mi amiga llamó y le dijeron no mire su carro no está remolcado no está robado y entonces acabamos aquí que ya son que ahora las tres y media y media de la mañana ok amigos un besito aquí lo importante que le pase lo que le pase a mi carro yo tengo seguro gracias a dios aquí estoy siempre protegida con mis amigos de univista insurances voy a aprovechar para decir que si tú estás buscando un mejor seguro a lo mejor en tu seguro tú estás pagando mucho o a lo mejor tú no tienes seguro aprovecha y llama a mis amigos de univista insurances que en este momento con ellos te puedes ahorrar hasta un 40% de descuento en tu seguro no se te ocurra salir a la calle sin seguro y si llamas a mis amigos de univista insurances acuérdate que ellos te van a tratar como familia ahí es donde yo tengo mi seguro ahora algo bien importante cuando los llames les dice que maría marín te envío chao chao ya es tarde me voy para mi casa bye bye univista insurances lanza su nueva aplicación completamente gratis descargala ahora mismo y localiza a los mejores agentes de seguro cerca de ti presiona encuentra a tu agente escoge el más conveniente pon tus datos y contacta al número en pantalla con tu agente